Hola amigos de Youtube, estamos aquí en temporada de mods, episodio 8, ya Y ahora Ender, no sé que ha encontrado, dice que venga, que venga, y entonces pues voy a ir Uy, perdón Atención, mirad ahí ¿Dónde? ¡Diamante! ¡Puro! ¡Y duro! Lo primero que vamos a hacer va a ser una quarry Que es la máquina aquella de, tengo un diamante yo, es la máquina aquella de, que perfora, pero... Se llama cantera, se llama cantera Pero en inglés quarry, eh Ah, perdón Vamos a poner un diamante Necesitamos diamante ya, me cago en todo ¿Lo veis? Sería esto ¿Eh? Le estoy enseñando crafteo Ah, sí Bueno Y eso Ah Mmm, ¿qué hago? Estaba haciendo la entrada, tío, ya me he perdido O sea, era de volver a subir, qué palo, tío Todo, todo, todo No jodas, tío No jodas, no jodas No jodas No jodas Coño, más diamante Te lo juro Ven, 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 ven Si se siente el... El sonidito de tring, ¿sabes? Ese es el diamante Se siente Hostia ¿Cuánto tienes tú de diamante? Yo Cero Cero Cero, te lo he pasado Ah, vale Joder, yo tengo catorce Dios, con eso No, no No, no O sí, o sí Podemos hacer la quarry, me parece, ¿no? Claro Tres para el pico Y cuatro y cuatro son once Cuatro y cuatro y tres son once Tenemos dos Es que no solo tengo catorce Tengo más Espera Que aquí estoy mirando Toma, pues podemos hacer la quarry Ya, tío Joder Bueno, yo subiré aquí, ¿no? Mierda, 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 mierda Lava, lava, lava Se me está acabando el pico ¿Y qué? Tendría Hostia, el diamante ¿Dónde? Loco Ah, o a lo mejor es chinor Se lo pico El diamante está por los diez de altura ¿Y cómo se mira la altura? Con F3, pero ¿cuál es? F3, minimap Debajo hay La altura es el de más bajo Coño, tío Qué lad que me va Ah, pues ya lo sabemos Mira, aquí Me parece que está Sí, aquí está Entra La última vez que he subido Me parece que era por aquí No sé ¿Qué tiene escaleras? Ah, sí Pero lo voy a montar en un sitio que ya he preparado Y si no es aquí, pues Luego te he tirado de transporte Dame un pico Bajo un poco Sube tú Sube tú Está un poco costado, ¿eh? Yo lo tengo rojo Así que Tú menos que yo Pero también Pero bueno A subir Subo o no hace falta? No hace falta Mira, aquí hay hierro Aquí hay ores Hostia, si hay ores Nen Espera, te teletransporto Y tú vas picando lo que veas Sí, me dejas por ahí Ah Coño ¿De qué hay? Aquí hay muchos Sí, sí, pero también Y arriba tuyo hay hierro Cógelo ¿Dónde? Aquí Aquí, mírame Sí, sí, sí Ahí hay hierro Ahí hay hierro Espero que no me quede mucho Porque si no Este pico no aguanta Tengo otro, ¿eh? Por caso de un oficio Bueno, no Sí, sí, creo que ya estoy aquí al borde Coño Hay un zombi ojo rojo Pues mátalo A mí me quedan unos Unos Pocos Cubos Para llegar arriba Así que tan poco Uy Ah Qué mal Hay aquí hay un... Unos... Uno de esos verdes, ¿sabes? Hostia, está lleno de arañas, endermans y todo Me cago en la puta Vente a casa a dormir Teletransportate, teletransportate Vente a casa Vente a casa, tío Vente a casa Duerme Intenta dormir Intenta dormir Duerme Duerme No me deja, coño Dice que hay... Que hay monstruos cerca Ya, pero a mí me ha dejado Pero a mí no Aquí, aquí Desde aquí se puede Mierda, no... No se puede Tenemos que proteger más la casa, tío Guarda los diamantes en el cofre Eso sobre todo Ahí está Todo guardado Dios, 23 diamantes La cordy No envergüen, tío Tenemos oro para hacer la cordy ¿Tenemos qué? Oro para hacer la cordy Creo que sí ¿Dónde está? No hay ¿En el cofre de minerales? No, en este Sí, de minerales hay nueve Ah, sí, es verdad Coño, de esqueleto Hay un esqueleto, lo voy a matar Ya te di, ya te di a casa Coño, coño Coño Me está pegando algo Me está pegando algo Me cago en esto grande Odio esto grande Venga, vamos a ganar Fake, 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 fake Tampoco no te hacen nada esto Casi Hala, todos muertos Lo primero que voy a hacer Voy a hacer un electrifurnace Para no tener que... Ah, dejo el jugo de agua Eso Bien Vale Tengo aquí Voy a... Ah, voy a seguir haciendo la... Necesito un pico de hierro Tú tienes uno para darme Sí, pero también está un poco gastado ¿Eh? Ah, sí puede ser nuevo ¿Nuevo? No, tengo hierro para hacerlo, ¿no? Sí Espera, ¿tienes palitos? Ah, sí, tengo muchos Ahí está, ahí está Ah, pico, pico ¿Y por qué quieres un pico? ¿Eh? ¿Por qué quieres un pico? Porque voy a hacer la entrada a la cueva Sí Me quedo a hacer la quarry Ah... No, la quiero hacer delante de cámara Oh, shit Sorry La dejo, la dejo, sí Es que... Tenía en... Desde el principio Un cheat mode, ¿no? Sí, sí Pero bueno Ya está No la tengo porque... No mola, ¿sí? ¿No? Y... Vamos a hacerlo, a ver ¿Cómo se lo hace? Vale Te, te... Preparo los ingredientes, sí ¿Eh? Ya veas Hierro, hierro, hierro Oro Vale Uh, mucho de hierro, mucho de hierro, mucho de hierro Vale ¿Tenemos hierro suficiente? Sí, sí, sí ¿Tenemos ruedas o no? Ya no No hay... A ver A ver A ver Vale Ah, shit Vale Yo ya tengo las ruedas Ah, bueno, aún no, pero... Estoy haciendo las ruedas ¿Las vas a tener? Ahí las voy a tener, sí Yo estoy haciendo aquí las escaleras Que creo que necesitaré porque solo tengo 12 Aquí porque hay, tío ¿Tienes palitos? Ah, sí ¿Y en el cofre o los tienes tú? Los tengo yo Si puede ser... Trae una mesa No sé, espera Coño, nos faltará oro Claro, son 8 por... No, nos faltará Si tenemos 8 No, 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 no... Ya, pues sí Tenemos que pasar a diamantes, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Hostia, es verdad! Claro, necesitamos... 4, 4, 4, 4 Necesitamos 16 Si tenemos 8, nos falta el doble Claro Bueno Tengo dos escaleras más Que no sé si va a necesitar Ya empiezo a sentir el zombie Ya estoy rayado de los zombies Vale, como mínimo ya tenemos las dos de diamante Los dos engrenajes de diamante Vale, ahora nos falta oro, ¿no? Si vamos a por un oro Falta oro, oro Si estás abajo y encuentras oro, pues mira Yo estoy haciendo las dos escaleras Vale Que, oh my god, son larguísimas Estamos a la altura de 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 25 Aún nos quedan unos ¿Hasta cuánto de bajar? Hasta Hasta abajo Mira, ya está Ya hemos llevado Ya hemos llevado Nuestra cueva Vale Esto lo guardaré como White Point Tú también Lo guardaré como Entrada Mina Entrada Mina 1 Entrada Mina 1 Guardado Vale Vale Tú también Haz lo mismo Te bajo Ah, sí Bájame Aquí ¿Dónde? Ah, tienes las escaleras detrás tuyo Vale ¿Cómo? Mina Mina 3 Entrada Mina 1 Bueno Bueno Haz lo que quieras Pero Yo lo guardo así Vale Vamos a por oro Ah, sí Vamos a por oro Mierda No tengo pico Voy a hacer un pico Yo sí Yo sí Te puedo dar uno gastado No, que te lo hace falta No funciona No, el barra home No Mierda Tendría que funcionar Y el barra back igual Más que nada El barra back Trae el vaso de agua Ah, sí Ultra necesario Cuando puedas Teletransportate a mí Cuando puedas Cuando puedas Vale Joder con la lava, tío Del transporte de guía Que quiero el puto Ah Un slime ¿Eh? Slime, slime, slime Tania, Tania Vale Un segundo Quiero el vaso Que sí, que sí Vale Ah, voy a hacer el pico Dame uno Dame uno para mí También Vale Coño ¿Y los palitos qué? ¿Eh? ¿Los palitos qué? Joder Tengo que salir De casa Que es muy peligroso Yo tengo tres palitos No, solo por aquí No, no Espera Es que Joder Vale, ya está Ahora Haremos Lo que sería Los palitos Palitos, palitos Y Vamos A darles Uno Ayúdica Y Tres 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 Gracias. Gracias. C-D2 Ah.. Bueno C-D2 Mira sí ¿Lo tienes? C-D4 named Me está tirando las cosas C-D2 V1 Y yo creo que está ahí. Vale sí. C-D1 C-D3 C-D2 Guio molto Vamos por el episodio 8 Lo estaba mirando Vale, tengo... Vale, tengo lo suficiente para continuar Baja Baja la mina que vamos a minear Ah, por cierto, también me has dado Mi vasito de agua Adoro hacer esto Ya está Hostia, tráete un cubo Porque Podemos hacer un Electrifugnase Y podemos con el generador de calor ¿Entiendes? No Si podemos, tenemos un generador De calor, ¿no? Si Pues coge y tráete el vaso Para que pueda Coger lava Y utilizar el generador de calor Ah Y entonces Lo conectamos al Al Electric Fugnase Y que le de energía ¿Entiendes? Si Ah Ah ¿Vienes o qué? ¿Eh? Que si vienes Si Estoy por ahí Un segundito Bajando Bajando, bajando Bajando, bajando Pero te puedo tener letras ¿Dónde estás? Si Coño que larga ¿Me ves? Si Si Ya está Ay Vamos a... Mira, aquí hay otra cosa Mira, lava Lo que gusta Oh, me encanta Mira, hierro Aquí hay de todo Aquí hay de todo Aquí hay de todo los hores, tío Paso Hores desconocidos Mil Y Ah Me pasas el... El... El vaso O hazlo tú No tengo vaso, espera Estoy picando hierro Si que tienes vaso Tengo el vaso de agua Vale, pues Utilízalo ¿Y pa' qué? Si queremos lava ahora No, tío ¡Cuidado! Tienes lava detrás tuyo Joder Un momento Ah, que quería Un momento... Ya está Ya ha vuelto Que se me había bloqueado otra vez Mi ordenador está tonto Pero Minecraft por fin ya me funciona bien Así que... Vale Vale Y sí ¿Puedes taponear pero esta lava? Estoy... Bueno, tengo un montón de cosas raras Sí, pero Primero Cogemos Un cubo Lo llenamos de lava Para... Para el geotérmico Vale Bueno, vale Tengo una mesa de café por aquí Pero es que... Quiero... Pero es que hay otra... Otra de... Otra lava ahí La pone esta Solo esta Este... Voy, 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 voy Espera Ah... Pongo a fundir esto Y... Que mala suerte No tengo carbón Tengo palos Voy a poner palos a fundir Sí Ah... Y... Bueno No dan casi nada de energía la verdad Pero bueno Coño 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 Vaya lava Me cago en todo Que susto Vale, esto ya da más Voy a taponear esto para Ender Y... Adiós, lava ¿Eh? Que ya te he taponado para ti ¿Eh? Sí, sí, sí Vale Me cago en todo Sí Sí Voy a hacer el vaso ya de lava Yo haría unos cuantos, eh ¿De qué? De... De... Vasos de lava Tú mismo Cuidado, eh Pero es que... Solo tenemos dos de hierro ahora Cuando encuentre otro, pues haré otro Me llevo el horno y la tabla de elaboración Sí Lo tapo esto Ah... Sí ¡Ah! Ya lo has cogido todo Sí, creo que sí Mira, redstone Más redstone Más redstone Más redstone Oro, oro Es que tienes... ¡Quiero oro! Vamos a hacer aquí todo recto Jordi ¿Dónde estás? Ven Vamos por aquí Mira, más cosas raras De esto a esta altura se encuentra mucho, tío No sé para qué sirve Ayuda con esto Porque... Tenemos mucho No sé... Cuidado... Jordi... Yo tengo esta aquí pico Pero... Cuidado con la lava Que puede que haya lava por aquí Ya... Tienes que ir siempre agachado Y voy a hacer una cosa Voy a parar aquí Que ya llevamos... No sé cuánto Y... Y acabamos de minear ¿Eh? Y... Empezamos a grabar otra vez ¿Vale? Pero... Si... Al siguiente capítulo Ya... Habremos... Mineado bastante Porque es que... Ya no os lo tendréis que chupar Porque entiendo que... Al octavo capítulo Aún estar mineando Es un poco pesado Sí... Pero bueno... También hemos hecho cosas Así que... Sí... Bueno... Adiós, chicos Adiós... Adiós... Adiós...